Ahora empieza lo bueno chicos, vamos allá Tienes ganas de ver Nuevos anuncios PlayStation Studios ¿What? No me jodas ¡Sí! ¿Es Spiderman? Ahora es tu turno ¡Sí! ¡Es Spiderman chaval! ¡May Morales! Justo Es que es alucinante, no puede ser ¡Buah chaval! Justo hoy Me acababa de terminar el primero El Spiderman de Play 4 Y había visto el final Y dije, seguramente Se anuncie hoy en el evento Un nuevo Spiderman Y así ha sido, tío ¡Vale! ¡May Morales! ¡Qué pasada! ¡Sí señor! Marvel y Spiderman ¡May Morales! Be greater Be yourself ¡2020! ¡Vamos con otro! ¡Hostia! A ver ¿Qué puede ser este? ¡Hostia! ¡Ratchet & Clank! ¡Qué bueno! ¡Ratchet & Clank! Tengo que decir Que no he jugado Al de PlayStation 4 Y que me gustaría jugarlo Eso sí Me gustaría jugarlo La última vez que he jugado Un Lachita & Clank Fue en Play 3 Y en Play 4 Me gustaría jugarlo La verdad Evidentemente Este debe estar Muy muy chulo Gráficamente ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡No está escuchando! ¡Wow! ¡Qué flipada! Es como que va pasando De dimensiones A dimensiones diferentes ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Guila! Va como una especie de dragón montado Vaya burrada ¡Ay! El pequeño clan Se ve súper bonito, ¿eh? ¡Hostia! ¡Diff! ¡Apart! ¡Grachet and Clan! Muy guapo, ¿eh? Se ve muy guapo, muy bien Aquí no he acabado esto, ¿eh? Aquí falta aún más por ver, a ver Aunque has dicho antes de concluir No, 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 no ¿Será esto, tío? ¡Buah! Demon's Souls, ¿no? ¿Será el Demon's Souls que tanto estaba rumulado? ¿Qué tanto? Se le impinta que es Demon's Souls, ¿eh? ¡Guau, chaval! ¡Sí, señor, chaval! Demon's Souls Que tanto se había dicho En el día de hoy Se había rumoreado en el día de hoy Y estos días Esto parece algo de... Un juego de survival raro, ¿no? ¿Será Resident Evil? Porque estaba ya más que anunciado Resident Evil O sea que... Resident Evil 8 ¡Village! Yo creo que es este, ¿eh? Tiene toda la pinta ¡No, no, no! No, no, no Friendly Friendly Who are you? Who sent you? Buah chaval Buah chaval Buah chaval Es como un lobo eso Como un hombre lobo Y tanto Village Decidí por 8 Buah Mola mucho tío Este de salida va a caer si o si Buah chaval Coming 2021 Que ganas de este juego Yo creo que lo esperaba mucha gente Ojo Buah Que guapo, tío Que bien es que se ve Esto tiene que ser un gran juego, eh Porque estos gráficos Que guapo, chaval ¡Hostia! Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn 2, chaval También se había rumoreado muchísimo Guau, chaval Tengo que decir Que no he jugado al primero Eso sí, lo tengo aquí Justo aquí detrás de la estantería Porque lo compré el otro día Con las ofertas de Tice of Plane Y lo tengo pendiente Que pasada Un cocodrilo eso, ¿no? Qué bonito se ve, eh No hay barriera, no voy a cruzar Esta misión es mi propia solo Que gracioso Si me faltero, si me fallo No hay nadie más Para parar Lo que viene Guau, chaval ¡Brutal! Horizon Forbidden West Buah chaval Brutal ¿Qué es esto, tío? Qué pasada, ¿no? Qué flipada es esta, tío Yo creo que va a enseñar ya la consola, ¿eh? Qué pinta Pero qué hostia Madre mía, chaval Qué diseño más Blanca, ¿eh? Encima Blanca va a ser Qué futurista, chaval Qué diseño más Flipa Se ve grande, ¿eh? Oye, pues está muy guapo el diseño A mí me gusta, ¿eh? Diferente Se ve muy... Yo creo que es más grande incluso que... Xbox One X, ¿no? Yo creo que es más grande que la Series X, ¿eh? Yo creo que sí Qué pasada, tío Eso debe ser el sistema de... Bueno, la refrigeración, ¿no? Todo esto que pongo por aquí Hostia Dos modelos PlayStation Digital Edition Vale, la otra con Blu-ray O sea, una para poner el CD y otra que no Brutal DualSense Ahí está el mando Estación de carga Cámara HD Cámara HD Mariculares Fet-shot Media o remote Vaya, los peripéricos Brutal B B O Y B B Gracias.